Saludos señores, compartan la directa. Ok, bueno, pues ahora me llama Roxana, me dice que a su hermano le han revocado la sanción, lo montaron en una patrulla descalzo, no se sabe nada de él, no se sabe, no dan explicaciones de nada y se lo llevaron. No se sabe para qué prisión se lo lleva, no se sabe nada. Patria y vida, esto es patria y vida hasta que se acabe. Nada, compartan la directa, yo voy saliendo, es muy probable también que me detengan. Voy para, voy a intentar llegar a donde están Jonathan y Roxana. Compartan señora, compartan para que el mundo se entere de las cosas que suceden en nuestro país.